Nosotros vinimos a Plaza San Martín, donde hoy hay una movida muy importante, no solamente entes provinciales, sino queremos venirnos a este lado, a donde hay carteles y hay una necesidad real y muy necesaria y urgente, podríamos decir. ¿Quién me puede contar un poco sobre esto, sobre el ajuste de discapacidad, sobre qué saben hasta ahora, qué se dice hasta ahora, por lo menos, de esta situación? ¿Tienen alguna comunicación o alguna información al respecto de este ajuste o posible ajuste en discapacidad que se quiere dar en este tiempo? ¿Alguna información al respecto? Nada. Estamos todos, en realidad uno viene a buscar, no sé si solución, porque solución rápida no nos van a dar, sabemos que es a nivel nacional, pero también nos está afectando a nosotros acá en Salto. Ayer tratamos de hablar con toda la gente que estaba al tanto, que nos podía dar respuesta, respuesta no hay, siempre son los derechos de los nuestros los que se ven vulnerados, recortados, siempre somos como el último orejón del tarro. En mi caso, yo me quedé sin remis porque la deudan desde junio, reclamo a mi obra social, mi obra social me dice que es responsabilidad de superintendencia, y así un montón de casos, chicas que la deudan dos meses, tres meses, y es insostenible que alguien pueda laburar tres o cuatro meses sin que te paguen cuando vos estás aportando todos los meses a tu obra social. Pero bueno, las obras sociales te dicen que es responsabilidad de superintendencia, pero superintendencia no te da ninguna respuesta. Claro, pero superintendencia tendría que ser quien regule la obra social o quien regule la prepaga. Entonces, también hay recortes, no solamente en esto del transporte, hasta de pañales, sabemos. Así que... En el caso de una mamá que todavía no llegó, que hace un año que no le dan los pañales. Acá, acá. Ella, que te lo cuente ella. Sí, hace un año que no me mandan los pañales porque me dicen que el monto del mes no llega, dame un paquete, dos paquetes. Hace un año mandé una carta de documento para ver qué me dicen, pero bueno, no tuve ninguna respuesta. Acá, por ejemplo, ya nos acercamos aquí a donde los están. No está Daniel Espadone, que por ahí uno quisiera hablar con él. Pero bueno, tal vez, si no se acercaron todavía, ¿no es cierto? Hablar, o sea, ahora, en el día de hoy. Todavía no nos acercamos. Y a otros recortes, aparte de pañales, de transporte, ¿qué es todo de la obra social? Realmente es preocupante porque estas son cosas que uno las necesita ya y todos los días. O sea, es algo realmente... Con la medicación también. En el caso mío, mi nene tiene botón gástrico y me mandan cápsulas. ¿Cómo hago para pasárselas? Ya la neuróloga le dio la nota de que él necesita medicación comprimido. Me cambian de laboratorio y la respuesta de él ante el cambio de laboratorio no es la misma. Una de la convulsión, convulsiona. Y ellos no entienden. Mandan el genérico porque es más económico, pero para el caso de mi nene, no, tiene que ser esa misma medicación. Bueno, me imagino la preocupación de todas ustedes, la desesperación y un poco también de impotencia, porque cuando no hay respuesta, cuando te dicen, se tiran como la pelota uno a otro, ¿no? Digo, la superintendencia tiene la culpa, no, la superintendencia te dice que no, que es la obra social. ¿Cómo se sienten ustedes, como mamás y como personas que llevan esta lucha adelante diariamente con esta situación que viven ahora? ¿Cómo se sienten? Yo, la verdad que me enojo un montón y es una falta de respeto hacia él, no es hacia mí, es hacia él que no tienen sus derechos, o sea, no, nada, son vulnerables. Ojo, siendo que hay una ley, ¿no es cierto? Hay una ley de discapacidad. Hay una ley de discapacidad y no se está cumpliendo. ¿Y creen que va a haber más ajuste, más recorte a todo esto? Porque vos les preguntás y un poco te dicen que no, que no hay ajuste. En realidad ya hay ajuste, los acompañantes terapéuticos prácticamente son los que peor la pasan porque le están pagando, están atrasados 3 o 4 meses y hay casos donde los nenes no pueden ir al colegio sin acompañante, es imposible que un nene esté en el salón, entonces vos te empezás a hacer un montón de preguntas, ¿a qué querés llegar con esto? Porque no le están pagando al acompañante, te están recortando el traslado para que vos lo lleves, te van a llegar a decir en un momento, no, entonces ¿por qué lo llevas a otro lado si en salto tenés escuela? Porque es como que una cosa lleva a la otra, te están sacando de todos lados y no tenés respuesta. De hecho, cuando decidimos hacer esta movilización, supimos que hubo gente que dijo, no tiene sentido que la hagan, ¿para qué la van a hacer? Nadie los va a escuchar, no sé si nos van a escuchar. Pero nosotros estamos cansados de que siempre sean los nuestros. Porque siempre es agotador y siempre tenés que estar reclamando lo que te corresponde porque tampoco le estás reclamando nada que no te corresponda. Es los derechos de los nuestros y de las personas, porque no es solamente nenes. A ver, es... Sí, hay adultos que son discapacitados y que necesitan, ya sea esta ayuda, esta pensión. Con respecto a los acompañantes terapéuticos, es muy importante, sobre todo esto que trajiste, porque siempre los... Creo que, si ustedes me corregirán, siempre están destinados a personas que tienen algún tipo de trastorno mental. Pero no solamente la persona que tiene trastorno mental necesita un acompañante terapéutico. Realmente, ¿por qué no se toma en cuenta esa situación? En realidad se está recortando de todos lados también. Conseguir un psicólogo hoy por hoy que trabaje con obras sociales es una tortura. No hay un psicólogo que te trabaje con obras sociales porque no les pagan. Entonces te estás dando cuenta que cada vez nos recortan más. Y cada cosa que hagan jamás va a ser para beneficiarlo. Siempre es para seguir perjudicándolo. ¿Qué pasa con los discapacitados que, por ejemplo, no pueden trabajar en relación de dependencia? Porque hay muchos discapacitados que, lamentablemente, no se pueden abastecer por sí solos. Que necesitan sí o sí, ya sea de una jubilación, de una pensión o de las familias. ¿Quedan fuera del sistema? Sí, sí. ¿Quedan olvidados? Porque sí. Porque la pensión, si la generan, le ponen traba y tarda en salir, sí. Un año, un año y medio, sí. ¿Y cuando te llegan no te alcanza para nada? No. Olvido. ¿Por qué? Sí, porque podés elegir la pensión provincial, que es poco dinero, tenés bioma. Pero si no, recibís la pensión nacional, que no tenés mutual directamente. Porque la mutual de las pensiones nacionales no existe. Que no deberían tener que elegir entre una cosa y la otra. Se supone que uno la mutual, en estos casos, sobre todo, lo necesita sí o sí. O sea, no debería ni siquiera ser de esa forma. Pero bueno, lamentablemente estamos enfrentando esta situación que lamentamos profundamente que realmente suceda en nuestro país. Sabemos que hay muchas familias que luchan diariamente con estas situaciones. Y bueno, esperemos que les den alguna respuesta o que los escuchen. Que los escuchen. Hoy que están aquí en Plaza San Martín, este ente que es provincial, ojalá que los escuchen. Ojalá que nos escuchen. Somos un montón. Y nosotros estamos en representación de nuestros hijos, en nuestros casos, y en representación en discapacidad. Porque en nuestro caso somos la voz de nuestros hijos. Ellos no van a poder venir a defenderse.